Bienvenidos y bienvenidos al sexto módulo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social. En esta segunda lección hablaremos de las epistemologías feministas. Las posiciones feministas desarrolladas teóricamente a lo largo de la historia se corresponden con análisis críticos de la realidad. Construyen teorías sobre el poder pretendiendo poner al descubierto las diferentes situaciones de opresión, subordinación y jerarquización que de manera negativa se hacen desde la diferencia sexual. Las corrientes feministas no son un movimiento monolítico ni unificado, por el contrario, como campo teórico, político y discursivo es amplio, crítico, complejo y diverso. Para esta epistemología el conocimiento está construido desde la desigualdad y la imposición de un único saber, es decir, todo aquello relacionado con lo masculino, lo occidental, lo heterosexual y de clase alta. De tal manera que todo aquello que se queda al margen de estas presunciones se le considera menos científico, menos veraz o menos válido. Existen dos puntos fundamentales para comprender las epistemologías feministas. La primera de ellas, que no existe un conocimiento neutro y por ello tratan de deconstruir quién hace el conocimiento. Segundo lugar, no es necesario solamente con interpretar la realidad social, es necesario también actuar, es decir, transformar esta realidad. Sin la transformación no será posible lograr la igualdad. Desde esta perspectiva, las epistemologías feministas se plantean cuestiones como ¿hay unos saberes mejor que otros? ¿Quién legitima el saber como válido? ¿Qué otras formas de acceso al conocimiento podemos construir? En esta línea destaca la teoría del punto de vista feminista. A finales de la década de los 70 y principios de los 80 surge con un objetivo explícitamente político y social, producir conocimiento teórico y práctico no solamente sobre las mujeres, sino para ellas, para posteriormente construir desde y con ellas. Este conocimiento tendrá como fin último contribuir a acabar con la subordinación femenina desde los propios intereses de las mujeres. Las teóricas que apoyan esta postura como Nancy Harshock, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding y Donna Haraway sostienen que la vida y condición de las mujeres les proporciona una óptica diferente para reconocer la realidad social y, por lo tanto, otra forma de conocer, en la que intervienen también la intuición y los afectos. Cuestionan las suposiciones fundamentales del método científico, sus presunciones de objetividad y neutralidad, así como sus implicaciones. Esta teoría sostiene que no se puede desarrollar el conocimiento libre de valores o prejuicios, pero que algunas posiciones son mejores que otras y que la gente epistémico ideal no es un sujeto incondicionado, sino un sujeto condicionado por experiencias sociales, ya que las mujeres ocupan muchas posiciones en la estructura estratificada por clase, socioeconómica, etnia, generación o preferencia sexual. Sostienen la interacción de hechos y valores, la ausencia de puntos de vista universales y la pluralidad de teorías. La autora Sandra Harding, dentro de este contexto de socialización patriarcal y colonial, plantea que no se trata de sumar a las mujeres al conocimiento y asistente, es decir, aquel ya realizado por los hombres, sino que se trata de construir un conocimiento que tenga en cuenta aquellos aspectos de la realidad social que realmente a las mujeres también les interesa, incluir sus experiencias y transgredir el orden dominante. De acuerdo con Sandra Harding, en el proceso de generar conocimiento se pueden distinguir tres elementos, la epistemología, el método y la metodología. Las críticas feministas a la epistemología tradicional de las ciencias naturales y las sociales muestran que las teorías del conocimiento poseen una perspectiva androcéntrica y distante. Respecto al método y cómo usar ese método, es decir, la metodología, las investigaciones feministas sostienen que su elección puede diferir mucho de las elecciones de una persona que hace ciencia de manera tradicional con un punto de vista masculino. Actualmente existen nuevas miradas teóricas y de praxis política que amplían, cuestionan o debaten estos posicionamientos de las epistemologías feministas. Estas cuestionan los fundamentos del feminismo hegemónico del norte global e inician el desarrollo de diferentes conceptos de feminismos en las que se incluyen términos como feminismo antirracista, de frontera o feminismos periféricos, entre otros. Todos esos conceptos podrían agruparse bajo la categoría de feminismos postcoloniales. En conclusión, el género en interacción con muchas otras categorías como raza, etnia, clase, edad y preferencia sexual es un organizador clave de la vida social. Por ello, no es suficiente sólo entender cómo funciona y cómo está organizada la vida social, también es necesaria la acción para hacer equitativo el mundo social. Hasta aquí esta segunda lección del último módulo del curso de Introducción a las Epistemologías para la Investigación Social. A lo largo de los seis módulos que lo componen, tras realizar una breve introducción a la epistemología, hemos tratado de mostrar diferentes formas o estilos de hacer ciencia dentro del ámbito de las ciencias sociales. Esperamos que el curso pueda resultarles de utilidad en la práctica de la investigación científica. Gracias.